Estamos aquí con Juan Manuel Fósil Pérez, el senador de la República y también es senador de la República de Puerto Tabasco y también pues precandidato al gobierno del Estado y pues aquí platicando sobre las reuniones y que han tenido con militantes y simpatizantes del partido, llevando toda esta información, desde luego lo concerniente, no un plan estratégico para poder llevar a cabo un buen sistema, en dado caso de que se pudiera tener la oportunidad de dirigir el Estado. Por aquí tenemos algunos mensajes, nos han hecho llegar del auditorio, desde luego también tomándolos en cuenta y pues haciendo los partícipes de esta charla. Por aquí se comunicaron con nosotros del golpe desde el municipio de Cárdenas, dice felicitamos a Fósil que lucha por Cárdenas, cuando el gobierno del PRD teníamos agua potable, ahora tenemos tres años sin agua y el diputado Euclides ni sus luces, por eso vamos con PRD. El coco, dice el coco no vale nada, sí, hablando precisamente de la copra, de esta fruta que pues es bien rico, tabasco en esta fruta, no vale nada, la liuginosa del sureste, se robaron la lana, ahora si ojalá llegue Fósilice, que los meta al bote. Atentamente el delegado del golpe del municipio de Cárdenas, Alberto Alonso Córdoba. Saludos a la gente del golpe. Ahí están los del golpe, por ejemplo aquí nos dicen, dice buenos días amigo Juan Manuel Fósil, no anda ofreciendo propuestas, solo se dedica a tirarle al gobierno actual, que diga propuestas, es lo que comentamos en su momento, así como dice, ah bueno dice es Nova de Paraíso, el lunes estuvo en Poder Informativo, no escuché que mencionara alguna propuesta, no es hacer, dice no es hacer política que diga que es lo que va a hacer, si llega a ganar, desde luego, o sea, ahorita recuerden están ahorita en una pre-campaña, todavía son reuniones con militantes y anticipatizantes del partido. Y además hasta inclusive el INE nos tiene cierta restricción de estar haciendo propuestas en este momento. Así es, correcto, no pueden hacer propuestas, pero sí este, pues ahí con las reuniones y todo esto con la gente. Sí, pero tenemos que observar, miren, como opositores, es más, déjense si soy opositor o no, como ciudadano o ciudadana tenemos que observar qué está funcionando, qué no está funcionando, porque estar alabando al gobierno como si todo estuviera bien, pues sería un grave error, totalmente, ¿no? Ayer me reclamaban, no me reclamaban, una persona me decía en Tamontella Sabanas, oye Fosil, pero ¿por qué criticas? Le digo porque mi labor como legislador, como representante de la sociedad, es ser la voz de la gente. Si la gente me dice, oye Fosil, están mal los hospitales, ni modo que yo me quede callado. Fosil, están mal las carreteras, ni modo que yo me quede callado. Fosil, estamos en contra de la ley de Dazo que impuso Morena en la Cámara de Diputados, ni modo que yo me quede callado. Claro que estamos en contra, eso nunca lo debieron haber aceptado los de Morena, y menos el pueblo. Oye Fosil, le digo, es como si me quedara callado con la ley Garrotes, y los que más manifestábamos durante años fue el PRD, y ahora nos prohíbe el gobierno, que supuestamente son gente del PRD, nos prohíbe que nos manifestemos para manifestar nuestra inconformidad contra el mal gobierno, ni mójate que es callado. Entonces, nuestra labor es esta, y quiero decirles que si López Obrador se lo hubiera pasado alabando al gobierno, nunca hubiera llegado a ser presidente. O sea, es que hay que observar lo que está mal, porque la sociedad necesita atención, la sociedad necesita resolver los problemas. Soluciones. Soluciones. Y para eso tenemos que estar señalando precisamente lo que está mal, para que podamos dar soluciones a la gente. Y poder tener un plan estratégico. Y un plan estratégico. Para poder sobrellevar y salir de esta... De este bache terrible en el que estamos, que pareciera que Tabasco no tiene salida. Yo no dudo que haya gente que se esté beneficiando en el gobierno, y está bien, qué bueno que les vaya bien, pero eso no significa que a todo Tabasco le está yendo bien, y que a muchos están padeciendo que el gobierno no funcione bien. Por no decir que haya mal gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, mi función sí es de crítica. Tengo propuestas, las haremos más adelante. En su debido momento. En su debido momento, pero necesitamos observar lo que está mal, que muchas cosas están mal, ni crean en los de Morena que todo está bien, no está mal. Sí hay que criticarlos. Así como hemos sido críticos toda la duda en el PRD, y seguimos siendo, bueno, pues, hay que ser congruentes. Dice por acá también, dice, buenos días, Andrés, yo soy discapacitado por un accidente y no tengo ingresos de nada, quisiera que me apoyara. Dice, ah, bueno, dice, ¿qué está haciendo, por favor? Bueno, ahí no le entendí mucho. Bueno, eso, precisamente esta persona, la propuesta tiene que ser que lleguemos a un acuerdo con la federación para que el gobierno estatal y el federal podamos apoyar a la gente que está discapacitada. Lo vamos a hacer, si nos apoyan, con mucho gusto, porque no es justo, no se puede hablar de justicia social y que primero los pobres y los que más lo necesitan si estamos abandonando a los discapacitados. Eso es una falsedad que lo digan y no atiendan a estas personas. Sí, nos han hecho llegar cientos de mensajes y hasta cada ratito, pues, por aquí nos van llegando. Mencionamos este otro y, pues, continuamos, ¿no? Dice, buenos días, Andrés, que diga Fósil, dice, que si tiene pruebas de lo que está diciendo, dice, del dinero que mencionó, que acabó el señor, cuando el Estado del Poder, que yo sepa nada lo que pasa, dice, porque no puede tocar puertas para ganar, que se acuerde cómo fue el gran robo de su amigo. Dice que él bien conoce Núñez, ya está bueno, dice, de tanto desfalto, nunca va a dejar las gallinas del huevo de oro. No, mire, ese es una, seguramente el compañero es de Morena, se está queriendo excusar, ni fui amigo de Núñez, ni estoy de acuerdo en que se haya funcionado mal con el gobierno de Núñez, honestamente, y tampoco estoy de acuerdo con los gobiernos de Morena que tenemos, o sea, la verdad que están mal todos, y es una desgracia para Tabasco que no tengamos mejor gobierno, que no haya progreso en Tabasco. Digo, con eso digo todo, no crean que soy cómplice de nadie, absolutamente ni de Núñez, ni de ustedes, para nada. Sí, ha sido bastante crítico en cuanto a uno y otro situación, lo hemos visto y lo hemos seguido a través de tus declaraciones que has hecho, y no nada más eso, sino bastante amplio. Amplio, exacto. Son siete de la mañana con once minutos, ¿cómo quieres terminar, José? Mira, quiero terminar de gobernador del estado. Aparte. Vamos a tratar de hacer un diagnóstico de cómo está de mal nuestro estado en carreteras, en calles, en agua potable, en drenaje, en el campo, etc., para que año con año se esté informando verdaderamente a Tabasco cómo estamos avanzando, cómo estamos acabando rezagos, cómo estamos impulsando al estado, o sea, se necesita hacer una redistribución del recurso con más inteligencia, con más estrategia para que vayamos atendiendo el rezago y también vayamos impulsando a Tabasco que salga adelante. Entonces, se necesita una visión diferente, hay que darle un nuevo rumbo a Tabasco porque así como vamos, no estamos bien. Miren, a todos los padres de familia, sean de Morena o de cualquier otro partido, nuestros hijos se están yendo de Tabasco porque aquí no hay oportunidades de superación, no hay empleos. Es una realidad, ¿eh? Ahí de Cárdenas, ¿cuánta gente se nos va? De Comalcalco, de Guñabanguillo, bueno, de toda la Chontalpa, ¿cuánta gente trabaja en la Riviera Maya porque allá sí hay oportunidad de superación? ¿Cuánta gente se va a Monterrey? ¿Cuánta gente se va al otro lado? O sea, Estados Unidos. Porque van buscando un nuevo horizonte porque aquí está vetado el horizonte para los tabasqueños. O sea, entonces, tenemos que, con mucha conciencia, con mucha reflexión, no importa el partido que sean, vamos viendo cómo vamos a darle un nuevo rumbo a Tabasco porque así como estamos, esto no lleva camino. Se van a ir quedando los pueblos con la gente adulta, la gente joven se va a ir, y hay mucho pueblo donde hay mucha mujer. Hasta los hombres que quedan dicen, estamos cotizados aquí en el pueblo. Este, es broma, ¿no? Sí. Pero algunos lo dicen. Sí. Pero, pues, se nos están quedando muchos pueblos sin la fuerza laboral, sin la fuerza que puede impulsar a cada pueblo. Así que, pueblo que se queda sin gente es un pueblo que va a ser fantasma, que se va a acabar. Así que, debemos tener una visión más amplia, sin apasionamiento, con toda seriedad, con toda objetividad, con ración, bueno, con inteligencia, ver cómo vamos a sacar adelante a Tabasco. Es una tarea de todos. No se vale que porque, que lloren en mi casa, que lloren en la mía. No, 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 espérame. Está bien que no lloren en tu casa, pero no por eso vas a condenar a que el resto de la gente esté mal. No, tenemos que ver que a todos le vaya bien, que la gente vaya realmente prosperando. Yo a eso le tiro, que haya prosperidad en Tabasco. Soy una gente seria, soy una gente responsable, no soy puro wiri wiri ni nada, no, realmente me interesa que a Tabasco le vaya bien, por eso me metí en el PRD hace 30 años, para luchar por democracia, que ahora ni te permiten elegir a tu delegado municipal. Vamos para atrás en democracia. Justicia social, cómo puede haber justicia sin medicinas, cómo puede haber justicia a discapacitados abandonados, cómo puede haber justicia de la legal, que no avanza en nuestros trámites jurídicos. Estamos muy lento, no hay justicia pronta y expedita. El poder legislativo está entregado al gobierno, todos le levantan el dedo al gobierno, en vez de que representen a la ciudadanía realmente, están representando nada más al gobierno, son empleados del gobernador en turno. Así no funciona. Los representantes, los diputados tienen que representar a la gente. Esa es su labor principal, lo que se va a hacer es una ley, hay que representar a la gente, hay que ser la voz de la gente. Y si tiene que criticar a su propio gobierno, pues háganlo, porque así es cuando vale. No que ahorita paso por un montón de comunidades, ¿quién es tu diputado? Posta, ¿cómo? Ni han regresado. Ah, pero ya están regresando un montón a dejar tirados papeles ahí de que si la encuesta pasa por tu casa, la respuesta no sé qué. Puro rollo, no están trabajando en miedo de la gente. Sinceramente necesitamos mejorar la clase política y a los jóvenes que están entrando en política, no copien malos ejemplos, copien buenos, para que realmente impulsemos a Tabasco. Y si son creativos, mucho mejor. No, sí, pues se supone que la juventud nos debe traer creatividad, frescura, nuevas ideas, etcétera, etcétera. Bueno, pues que eso se vea. Eso se trata. Va a ser lo mismo que los del pasado. Así es. Pues, Fosy, muchísimas gracias. Le quiero desear a todo nuestro auditorio de la XCBA, 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 se me iba a decir, que tengan una muy feliz Navidad y que nos preparemos para el próximo año, que procuremos que sea un año de prosperidad, que la pasen de lo mejor. Yo sí quisiera recomendarles que tengan cuidado los que toman, porque procuren que los lleve alguien a su casa de regreso. Está bien que se diviertan, está bien que sean alegres, pero no pongan en riesgo ni su vida ni la de los demás, y mucho menos, se trata de que sean fiestas de felicidad en este fin de año, que sea de felicidad para toda la familia, que no te tengan que estar velando. Sí, lo hemos comentado mucho, que estos tiempos son de, digo, un año de arduo trabajo, son de análisis, son de que lo pongamos, y lo pongamos a discusión con la familia, que lo pongamos a, ahora sí que podamos ser muy vistosos de lo que podamos y de lo que no podamos hacer, y mejorarlo, ¿no? Exacto. Para este próximo. Que procuramos aspirar a estar mejor, eso es lo que tenemos que aspirar todos en tu familia, por eso mandamos a nuestros hijos a la escuela, para que sean mejor que nosotros, porque sí estamos pensando seriamente en mejorar, en prosperar, ¿de acuerdo? Muchísimas felicidades, probablemente ya no nos veamos en el resto del año, ojalá, quien sabe, ojalá, pero ahí estaremos a, que sea todo un año de nuevos proyectos, y felicidad. Exacto, para todos. Muchísimas gracias Andrés, muy amable. Excelente, son siete de la mañana, siete de la mañana con diecisiete minutos, hacemos la otra pausa y regresamos, no tardamos. Alerta, Máxima, Máxima. Trabajas en el gobierno federal o estatal, eres jubilado o pensionado, trabajas en iniciativa privada, y quieres un auto nuevo o seminuevo. Refa.